Quiero que escuchen muy bien lo que le voy a decir. En el mes de febrero se realiza un operativo porque se encuentra un lugar que trabajaba de manera clandestina. Pero en medio de ese operativo, lo interesante de todo es que se ven unas cajas en una esquina del lugar. ¿Pero qué eran estas cajas? ¿Cuál era el propósito? Bueno, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen investiga y mire con lo que se encuentra. Una cantidad impresionante de medicamentos, pero ¿por qué? ¿Quiénes hacían estos medicamentos? Hoy tenemos las respuestas y claro que es lo que ha sucedido con respecto a este caso, el coronel Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, nos acompaña. Coronel, de verdad, gracias por acudir como siempre a nuestro llamado. Hace una introducción, habíamos comentado lo que había sucedido y de verdad llama la atención por el modo en el que operaban estos delincuentes. Cierto, hay que caracterizarse sobre cuál es el perfil de estos. Primero, son perfiles de personas que tienen, yo diría, muy poca cultura. Segundo, son lugares clandestinos. Y tercero, un paciente no sabe que lo que está consumiendo es falso. Y cuando le digo esto es que, en definitiva, el día viernes, la División de Corrupción Pública a cargo de la Fiscalía ha efectuado una intervención en dos lugares, en dos domicilios ubicados en la avenida panorámica de la ciudad de Desagodero. ¿Qué encontramos allí? Bueno, encontramos por lo menos seis ambientes al interior de estas dos casas, en las cuales se encuentran medicamentos falsificados, los insumos para la falsificación y otros que son introducidos, nosotros creemos, desde el Perú a través del contrabando. Cuando quiero decirle esto, quiero decirle básicamente que estamos frente a un crimen que tiene una gran importancia, no solamente desde el punto de vista económico, pues al introducir mercadería, yo diría, falsificada, no solamente se está luchando o se está lucrando con la generación de impuestos, se está lucrando con la salud, con la vida de las personas. Al decir esto, quiero decirles que esta es una amenaza creciente. La OMS ha logrado establecer fundamentalmente que el botox, el sildenafil, los medicamentos contra el dolor, inclusive contra el cáncer, son falsificados. Esto quiere decir que no tienen ningún componente activo, no hay absolutamente nada, ni un gramito de las sustancias que deberían tener para que esos medicamentos curen una enfermedad. ¿Qué es lo que contienen? Contienen cemento, contienen harinillas, contienen maicenas, bicarbonatos. Las pastillas son, yo diría, colorizadas a través del empleo de la añelina, es decir, un cóctel de sustancias nocivas para la salud, con un precio altamente elevado en relación a lo que ellos invierten. Cuando digo invierten, es que en definitiva, son talleres y alimentarios de fabricación o de envases de estas sustancias que son vendidas en farmacias. Desde aquí es importante establecer lo siguiente. Ahora, coronel, perdón que le interrumpa, no quiero dejar pasar algunas cosas que usted me indica. Por ejemplo, este tema de los medicamentos, ¿qué tipos de medicamentos eran? Y a qué va mi pregunta, porque mucha gente, de pronto enfermos de cáncer, de pronto personas que tienen tratamientos muy rígidos los han adquirido porque sabemos que estos se han distribuido a nivel nacional. Entonces, ¿qué medicamentos eran y cuál es el riesgo de la persona que los consume? Bueno, llamativamente, allá había medicamentos en muchas circunstancias de industria nacional, pero los que sí son llamativos, por ejemplo, son el citotec, el tramadol. Y bueno, desde luego que nosotros encontramos una directa relación con el crimen porque había cantidades infinitas de aspersolam, de estos insumos que son utilizados por la delincuencia para provocar robos. La OMS califica, insisto, en tres grandes rubros los elementos falsificados. Los que combaten el dolor, en este caso me refiero a calmadol, etc., a estas sustancias que indudablemente los hacen sentir sin dolor, los cuales indudablemente son falsificados. Y aquí me refiero no solamente a dolencias de orden interno, sino sobre todo a musculares y de otras indoles. Asimismo, hemos encontrado falsificación de pastillas como el cildenafil, que son para la erección sexual. Y además hemos encontrado citotec, pastillas abortivas. Ahora, ¿quién se encargaba de realizar, de preparar todo esto? Sé que hay dos farmacéuticas que están actualmente, bueno, en la mira de la justicia, pero ¿cómo lo hacían? ¿Quiénes encontraban la manera de mezclar todos los medicamentos? ¿Cómo lo hacían? Muy bien. En verdad, estas dos personas farmacéuticas que fueron aprendidas por la policía, lo que estaban haciendo, según su versión, era ir adquirir medicamentos de allí, en este caso cremas, que también son falsificadas para comercializarlas en nuestra ciudad. Usted, obviamente, dentro de su lógica, piensa que son personas profesionales que tienen algún grado de conocimiento en lo que es la bioquímica o el laboratorio farmacéutico, no es así. Son individuos, insisto, con escasa formación cultural, que lo único que pretenden es la generación de lucro. Y aquí ya hay que referirnos a la doctrina, Héctor, pues sabemos que en muchas circunstancias, estas sustancias que generan grandes cantidades de dinero, también están asociadas con la legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, es importante que establezcamos unas puntualizaciones. Es un elemento falsificado el que no cuenta con registro para su comercialización. Es decir, que aunque el insumo o los dispositivos, en este caso el componente directivo, fuera lícito, el hecho de introducirlo al país sin los canales respectivos, sin la autorización de las agencias encargadas del control de medicamentos, ya lo convierte en una sustancia que debe ser controlada. Son también medicamentos falsificados los que se venden en la calle o los que se venden a través de la red. Los que no tienen la autorización correspondiente. Ahora, Coronel, por ejemplo, ya parí finalizando. ¿Qué va a pasar con la investigación? Porque sabemos que inclusive usted me relataba que habían encontrado algunas hojas que obviamente serían falsificadas de la Caja Nacional de Salud. Sí, bueno, el elemento llamativo de este operativo es que encontramos, como bien lo ha dicho usted, acopiadas en una esquina de estos inmuebles un sinfín de cajas de medicamentos con un logotipo. En verdad, ellos se envasaban en una caja y colocaban sobre la caja esta es propiedad de la Caja Nacional de Salud, este medicamento puede salvar la vida. De manera inmediata me contacté con el gerente de la caja, él me afirmó que no eran medicamentos que se había adquirido la caja, peor aún que ese lugar era un centro de distribución. Lo que sí es llamativo es que encontramos unas hojas de Excel donde se mencionaban direcciones, básicamente en el área rural de Santa Cruz, de Tarija, desde los, yo diría, a los cuales desde esa casa se distribuía esta mercadería. Esta es la señal de alerta que nos permite establecer una segunda, yo diría, una segunda fase de investigación que está indudablemente vinculada a los centros de distribución. Identificar las farmacias, por ejemplo, que han adquirido los medicamentos. Cierto, y esa es una recomendación importante, tenemos que acudir a farmacias que tengan registro, tenemos que verificar que los blisters no tengan ningún tipo de marca o que las contracciones no están alteradas, no compren medicamentos en la calle, no compren medicamentos en la web. Importante lo que usted nos dice, coronel Aguilera. Bueno, le agradecemos mucho por acompañarnos, llevar esta información adelante. Ustedes ya saben cuáles han sido las determinaciones judiciales con respecto a estas 10 personas. Hay 3 que por el momento cuentan con detención domiciliaria, mientras que las otras 7 han sido remitidas a los penales correspondientes. Tenemos más acá en la revista El Día, después de haber conocido esta noticia, agradeciendo una vez más a nuestro invitado, Bania, estamos contigo.